Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Canal Hablamos. Nos encontramos hoy con Antonio José González, actual concejal del municipio de Valdemoro, Madrid y presidente de la iniciativa vecinal constituida en partido político, proyecto, transparencia, utilidad y distribución. Buenas tardes, Antonio José. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. En esta entrevista vamos a tratar dos temas principales. En primer lugar, la evolución de este partido y el municipio y, en segundo lugar, la política municipal en España. Comenzamos con la primera pregunta. A principios de 2011 nace Proyecto TUD. ¿Cuáles fueron las razones por las que un grupo de vecinos decide crear un partido para las elecciones municipales de Valdemoro? Pues, bueno, sin duda es una buena pregunta. Hace muchísimo tiempo algunas personas como yo, que estaban bastante desanimadas con la situación económica, sobre todo en el año 2008, 2007, donde la crisis económica se notaba bastante. Y algunas evoluciones que este municipio, pues, habíamos estado percibiendo en cuanto a, bueno, pues, cosas que no nos gustaban, mayorías absolutas. En definitiva, digamos, el funcionamiento de la política, pues, no nos parecía adecuado. Bueno, pues, nos pusimos a quejarnos, ¿no? Mucho sobre, sobre esa situación, ¿no? Pero no hacíamos nada, ¿no? No lo concretábamos. Y, finalmente, bueno, pues, después de una profunda reflexión y tratando de ver un poco de qué manera podíamos articular esas necesidades internas, ¿no? De hacer algo, pues, decidimos que la mejor manera era constituir un partido político, ¿no? Entrar en el castillo, como solemos decir alguna vez, y desde dentro, pero sin perder la perspectiva externa, que para nosotros eso, desde el punto de vista organizativo, es primordial, pues, desde esa perspectiva, tratar de hacer cosas sencillas, con un pensamiento local, que se suele decir, ¿no? Es decir, pensando en global, pero actuando de forma local y muy orientada, pues, bueno, permitirían un cambio de aires, ¿no? En el ayuntamiento. Y así nos constituimos, ¿no? Esa fue un poco el origen, ¿no? En España los partidos suelen ubicarse ideológicamente en el espectro derecha e izquierda. ¿Cómo se definen ustedes, políticamente hablando? ¿Dónde se sitúan? Bueno, particularmente no creo en la izquierda y la derecha. Particularmente creo en el sentido común, aunque se, como habitualmente se suele decir el menos común de los sentidos. Pero lo que creemos, y más en un ámbito local, pero creemos también que en el ámbito regional o provincial o nacional, incluso europeo, podría aplicarse, creemos que hay problemas. Y creemos que hay problemas y muchas soluciones, muchas formas de enfocarlo, ¿no? En la medida de lo posible, deberían enfocarse esos problemas teniendo en cuenta la menor carga ideológica posible también. Porque la ideología a veces es un freno, una barrera a la hora de afrontar soluciones de manera coherente, de manera responsable, de manera sólida, de manera eficaz. Y deberíamos tratar de centrarnos en cuál es el problema y enfocarnos su solución en la medida de lo posible, ¿no? Por lo tanto, la izquierda o la derecha no es algo con lo que nos sintamos confortables. De hecho, nosotros hemos votado a favor de procesos que podrían considerarse de izquierdas. Hemos votado también en contra de ellos. Hemos votado a favor de cosas y de emociones o de propuestas que podrían estar consideradas de derechas y al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues en un municipio como Valdemoro, en una situación como la que hay, y teniendo en cuenta, por ejemplo, cuál es la coyuntura actual, podría ser interesante una remunicipalización de determinados servicios que nos permitirían una gestión mucho más eficaz. Y a la vez, habría servicios que no tendría mucho sentido que municipalizáramos porque es mucho mejor que se hagan desde lo que es la iniciativa privada porque van a tener un mayor dinamismo. Lo que tiene que haber es una eliminación de barreras por parte de la administración pública y un apoyo a las iniciativas, ¿no? Y a su vez, una función de vigilancia de las administraciones públicas en relación a eso, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Derecha o izquierda? Pues no lo sé. Pero como anécdota, Esperanza Aguirre, por ejemplo, que es una persona que se puede considerar de derecha, si muy liberal, pues es uno de los políticos que más iniciativas públicas se han movido desde el punto de vista de la construcción de infraestructura pública o desde el punto de vista de la construcción de colegios, etcétera, etcétera, también asociados a eso. Entonces, bueno, pues hay veces que uno no sabe muy bien, ¿no? O incluso la izquierda, en un momento determinado, pues se convierte en un gran recortador de derechos sociales en una época de nuestro pasado reciente, ¿no? Bueno, yo creo que eso hay que empezar a evitarlo y centrarse en la resolución de problemas. Uno de los aspectos que más llama la atención de su página web es que hacen una continua referencia a la utilización de las nuevas tecnologías. ¿Qué importancia tienen en la regeneración política? Es vital, es vital. La regeneración política y la tecnología, la regeneración social, la evolución en general, en todos los sentidos, en todos los ámbitos humanos, es voraz. Es voraz. O sea, una anécdota es que en la época de la primavera árabe, el Departamento de Infraestructuras de Mantenimiento de Twitter, pues planificó una parada programada y el secretario de Estado de ese momento, estadounidense, que no recuerdo el nombre, pues les pidió a los responsables de Twitter que no hicieran esa parada porque en ese momento se estaba produciendo un acontecimiento muy importante en relación con la revolución, ¿no? Es decir, con la comunicación, es decir, toda la comunicación social estaba bulliendo en ese momento en Irán o en los países del entorno, ¿no? Es decir, la política y la tecnología van unidas, ¿no? Y bueno, esto también como inspiración, ¿no? Vosotros, que algunos de vosotros sois economistas, entiendo, pero habéis oído hablar de Ronald Coase, que es un economista premio Nobel de Economía, que habló de los llamados costes de transacción. Hoy en día, la participación, que es un elemento muy importante de motivación en nuestro partido, yo creo que es un elemento de cambio vital, así como otras cosas, transparencia, etc., ¿no? Que fundamentan nuestra razón de ser, pero la participación se fundamenta en la tecnología. Y ya no hay costes de transacción, es decir, ya no cuesta realizar preguntas, ya no cuesta realizar encuestas. Nosotros hemos hecho ya, me parece que 10 o 12 encuestas, estamos utilizando la tecnología para generar incidencias, hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama Tú Denuncias, y cualquier vecino a través del móvil puede enviar su denuncia de una, esto, glorieta, en una señal caída en el suelo, incidencias de limpieza, etc., las categorizamos, las gestionamos, las posicionamos en el mapa, las perseguimos con el ayuntamiento, intentamos que se resuelvan. Bueno, en definitiva la tecnología es vital, ¿no? Es vital para esa transformación y para nosotros es, bueno, la usamos menos aún de lo que podríamos usar, lo que querríamos usar, ¿no? Pasemos a hablar acerca de la trayectoria del partido. En 2011 lograron un 5,25% de los votos obteniendo su primer concejal. ¿Cuál era el panorama político entonces y qué cambios impulsaron desde la oposición? Bueno, el panorama político desde hace ya mucho tiempo ha sido bastante deprimente y, bueno, ha ido decayendo, ¿no? Es decir, venimos de una época en la que se ha gestionado, por decirlo eufemísticamente, basándonos en los ingresos y en los ingresos ficticios, muchas veces, como de los clientelistas, básicamente también en los que, bueno, pues la incorporación de inversiones, la realización de concesiones a dedo, etcétera, etcétera, pues han generado una estructura, digamos, un modelo de gestión pública, pues muy cuestionable, bastante rayando a veces, como hemos visto, lo mafioso. Entonces nos encontramos con un ayuntamiento, bueno, pues que en ese momento ya estaba viendo que no sabía hacer cosas si no era con dinero y además si no podía utilizar, ya en el 2011 ya no podía utilizar las herramientas porque ya se estaba poniendo un foco de atención, ya se hablaba de transparencia, ya se hablaba de muchas cosas y entonces digamos que los partidos tradicionales, en ese caso el PP, que tenía mayoría absoluta, pues estaban intentando renovarse, pero no lo habían hecho, lógicamente, ¿no? Nos encontramos con un ayuntamiento que tenía, pues, 30 veces menos inversión que otros municipios, por habitante, con unos impuestos relativos más elevados que Pozuelo, a casi un 30%, es decir, es algo absolutamente sorprendente. Un euro aquí no es lo mismo que un euro en Pozuelo, la renta media aquí puede estar en torno a los 17.000, 18.000 euros, en Pozuelo puede estar en torno a los 30 y tantos mil euros, por lo tanto, tú no puedes poner un IBI igual que en Pozuelo aquí y si lo pones lo que estás haciendo es penalizando claramente a los vecinos de Valdemoro y eso es lo que pasa y lo que pasó. Entonces nos encontramos un municipio, pues, muy decepcionante. En ese entorno nosotros, pues, nos dedicamos a realizar propuestas, propuestas de regeneración, de política local, presupuestos participativos, la incorporación de medidas de mejora de la motivación del ayuntamiento, el personal del ayuntamiento es clave para la transformación de una ciudad como esta. Pusimos en marcha iniciativas de participación como, por ejemplo, los huertos urbanos. Entonces, bueno, hoy en día ya hay, pues, como 70 o 250 personas que realizan actividades de ese estilo de ocio desde la sociedad civil, es decir, sin ninguna ayuda del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues, lo que tratamos es de demostrar con acciones concretas, porque para nosotros la acción concreta es muy determinante, pues, tratamos de mostrar cómo se puede hacer política sin hablar de política, sino simplemente actuando, ¿no? Y, bueno, pues, nos centramos en el 2011, en ese periodo, en eso, en la demostración de lo que es TUD, ¿no? Y, bueno, después, pues, creo, conseguimos algo, ¿no? Porque luego, pues, no nos vino mal, ¿no? En esa legislatura, precisamente, la Púnica salpicó fuertemente a la Corporación Municipal de Valdemoro. ¿Qué efectos tuvo sobre la ciudadanía y qué acciones tomó Proyecto TUD desde la oposición? Bueno, pues, hombre, fue un shock, yo recuerdo todavía como un shock, ver decenas de vehículos de la Guardia Civil, la policía, en la plaza del pueblo, ¿no? Como es un momento muy intenso, ¿no? La verdad es que cuando yo llevo aquí 40 años y tengo un apego a esta ciudad, lógicamente, ¿no? Entonces, para nosotros y para mí en particular fue un momento de vergüenza, un momento de desilusión, de desmotivación, de desconexión absoluta, de, bueno, pues, la verdad es que se agolparon un conjunto de sentimientos, pues, bastante intensos en ese momento, ¿no? La Púnica... pero era la constatación, ¿no? Era la constatación de una época, de una forma de actuar, de una forma de entender la administración y, bueno, pues, digamos que esa... El deber, ¿no? Como, de alguna manera, los políticos en esa época han entendido que hacer las cosas utilizando, bueno, pues, mecanismos, como he dicho antes, un poco mafiosos, pues, traducían, bueno, pues, lo traducían a lo que llamaban la gestión, ¿no? ¿Por qué no se lo voy a dar a este si es bueno, no? ¿Por qué no voy a hacer una concesión administrativa favorable si en realidad luego el municipio se va a beneficiar? ¿Por qué no voy a hacer una permuta de un terreno para que después ahí se haga, bueno, un precio de mercado que incluso lo marco yo, lo marca el amigo? Bueno, pues, esa época marcó mucho, ¿no? Bueno, Proyecto TUD lo que puso sobre la mesa es una comisión de investigación, inmediatamente. Entonces, lo que puso sobre la mesa al alcalde en funciones en ese momento, que fue David Conde, tuvieron que ir hasta el número 12 en la lista del Partido Popular para encontrar a un representante, digamos, válido, pero, bueno, cuando llegó ahora a él, pues, hombre, yo creo que David en ese momento se encontró lo que se encontró y, bueno, entendió que la comisión de investigación era una buena cosa y, bueno, pues, a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Sin embargo, desde el primer momento nosotros vimos que fue una especie de efecto, no, de efecto niebla, ¿no? Lo que querían era ganar tiempo y, efectivamente, se lo hicieron. Nos concentramos exclusivamente en un contrato que fue Cofeli y no hicimos un gran avance en el esclarecimiento de las cosas que habían sucedido. Creo que hay muchas cosas por esclarecer todavía en este municipio. Creo que Ciudadanos hoy tiene una gran responsabilidad. Nosotros hemos presentado mociones para intentar deshacer contratos lesivos de esa época y no se ha hecho todavía nada o, por lo menos, no tenemos constancia de que se esté haciendo un movimiento activo y creemos que La Púnica todavía sigue causando estragos en Valdemoro. Así que, bueno, pues, iremos presionando todavía más para que esto se resuelva lo antes posible, ¿no? Más adelante, en 2015, Proyecto TUD mejora sus resultados, alcanzando el 11,36% de los votos y obteniendo tres concejales. En ese momento, su partido se convierte en llave de gobierno. ¿Cómo se reflejó este fenómeno en la política del municipio? Bueno, se reflejó con una desorientación, ¿no? Es una desorientación generalizada, ¿no? Es decir, la fragmentación de un modelo de gestión basado en mayorías absolutas provoca un pequeño, una desorientación, ¿no? Es decir, bueno, tanto para el gobierno como para la oposición. Insisto, en cualquier ámbito local, provincial o estatal, lo que produce es que, bueno, cuando un gobierno tiene una mayoría absoluta, se equivocará o no se equivocará, pero decide él, ¿no? Y la oposición tiene clara su posición. Es decir, yo voy a rechazar cualquier cosa... Bueno, eso es un entendimiento de la oposición. Yo no la entiendo tampoco así, pero bueno, digamos que en términos generales, la oposición lo tiene fácil, ¿no? Yo tengo claro que eso es un frontón y empiezan a lanzar bolas contra el frontón, ¿no? Más o menos activas. Cuando se produce una fragmentación, cambia el escenario. Y el escenario ahora es un escenario en el que tienes que entenderte, en el que tienes que razonar con todos los partidos políticos. Eso es negativo en algunos términos, y lo estamos viendo a escala nacional con el proceso de investidura de un presidente, solo de investidura, imagínense gobernar, pero solo de investidura, lo que significa. Pues lo mismo pasó en el ámbito local, ¿no? Es decir, en el ámbito local, investir a un alcalde fue un proceso difícil, ¿no? Entonces, lo más importante de lo que ha sucedido ahí y que todavía sucede es cómo nos ponemos de acuerdo con partidos que, en teoría, son de izquierdas o de derechas, digo, en el entendimiento general, ¿no? A nosotros no nos resulta fácil, no nos sentimos incómodos en la negociación porque pensamos en soluciones. Entonces, ahí creemos que es factible, ¿no?, el entendimiento. Pero ese es el gran cambio, ¿no? El gran cambio es cómo nos vamos a entender, cómo vamos a colaborar, cómo vamos a cooperar, y de ahí nuestra concepción, ¿no?, de la política. Entonces, ahora mismo, pues existe, estamos entrenándonos, ¿no? Es decir, entrenándonos día a día, en cada moción, en cada propuesta de gobierno, en cada propuesta de negociación, hemos de ir comprendiendo qué significa, ¿no? Pues yo creo que la política se está transformando poco a poco, pero necesita partidos como nosotros, ¿no?, que también orienten hacia dónde tienen que ir en ese sentido porque hay muchas veces que los partidos se acaban polarizando por la propia definición del partido que buscan su supervivencia, ¿no?, en muchas ocasiones, ¿no? Pues bueno, pues en esa línea estamos trabajando. ¿Y en este contexto de fragmentación política, ¿ha habido alguna iniciativa que haya sido especialmente difícil sacar adelante? Bueno, los presupuestos no tenemos. Este ayuntamiento ha prorrogado los presupuestos del año 2014-2015 y el año 2016 no tenemos presupuestos. Entonces, a veces es tan sencillo, y lo digo porque, bueno, trabajo en una empresa privada y lo estoy viendo todos los días, ¿no? A veces es tan sencillo como sentarse en una misma mesa, pero da la impresión de que no es posible sentarse en una misma mesa si no es para discutir. Entonces, ¿por qué no utilizar metodologías que se están utilizando en montones de sitios para encontrarse, para buscar apoyo sin ver de qué color político somos, sino cuál es el problema que tenemos que resolver entre todos, ¿no? Entonces, es muy difícil sentar a todos los partidos políticos en una mesa a trabajar, simple y llanamente, a coger un documento y a decir, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos con el IBI? ¿Qué ingresos tenemos? ¿Cómo podríamos, qué posibilidades de bonificación existen? ¿Qué problemas de gastos tenemos? Pero aquí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo solucionamos el problema de la vivienda local? O sea, un debate de problema, un debate de, bueno, pues de ideas, ¿no? De ideas, no de ideologías, ¿no? Y ese es el debate que estamos tratando de poner en marcha. Entonces, esa dificultad creemos que hay que resolverla. Entonces, simplemente, si nos decidiéramos el lunes empezar a trabajar todos en una mesa redonda, sin presidencia, ni consejería, ni asesores, sino a trabajar y aportáramos nuestras diferentes sensibilidades a la solución del problema, mi opinión es que saldríamos reforzados. Porque, en realidad, pues las grandes empresas funcionan con esa diversidad, ¿no? Las grandes ciudades del mundo, por ejemplo, en Canadá, tienen un 70% de nacionalidades diferentes. O sea, el 70% de la población no procede de la propia ciudad en montones de sitios, ¿no? En Londres, por ejemplo, en Toronto, en... Bueno, en fin, hay muchísimos sitios en donde... Y esa diversidad es útil y hace que las... Si se canalizan, las ciudades progresan, ¿no? Pues los ayuntamientos también progresan, las empresas progresan, las entidades progresan si esa diversidad se aplica. No sé si estamos en esta disposición, todos los partidos políticos, pero nuestros, sin duda. Parte de la oposición ha tratado de realizar una moción de censura al actual alcalde de Valdemoro, de Ciudadanos, y la moción nos salió adelante por falta de apoyos. ¿Cuál fue la postura de Proyecto TUT en dicha moción? Bueno, pues es en línea con lo que estábamos comentando. Es decir, nuestra posición de coherencia es no aislar. Cuando nosotros, en el discurso de investidura, hablé un poco de... propusimos una solución, incluso antes de que... Bueno, en el gobierno del partido de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, también había un problema con la configuración del equipo de gobierno y ahí se planteó lo que llamaban un gobierno de concentración. A mí me parece que es más un gobierno de distribución, ¿no? Es decir, lo que pensábamos es que había que distribuir las capacidades, en un ámbito local lo veíamos muy factible, las capacidades gestoras. Entonces, incorporar a todos los partidos políticos, porque el partido político que más representación había obtenido no llegaba al 21%, somos seis partidos políticos y, lógicamente, había que cambiar, que configurar ese gobierno de una manera diferente, ¿no? Y está un poco en relación a lo que hablábamos antes. Es decir, lo que propusimos fue vamos a gobernar entre todos, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Creíamos que era factible. E hicimos esa propuesta, ¿no? La moción de censura es una moción de aislamiento. Es decir, usted no está haciendo las cosas bien, además, no llevaban casi ni un año. Bueno, pues, hombre, yo no digo que no sea tiempo suficiente, pero tampoco creo que la oposición, siendo honestos, hubiéramos hecho demasiadas cosas proactivas por mejorar la situación y antes de eso deberíamos haber hecho esa propuesta, ¿no? Nosotros la hicimos, nosotros la mantuvimos durante más tiempo, así que la moción de censura no la consideramos una posición factible. Hoy, si el ayuntamiento tuviera una situación todavía más crítica, estamos en una situación crítica, sin lugar a dudas, ¿no? Pero si viéramos que la deriva no es la adecuada, bueno, pues, tendríamos que seguir insistiendo en esa posición, ¿no? Aquí hay un veto importante al PP. Yo creo que el PP hizo, ha hecho mucho daño, lógicamente, pero están ahí. Y ha habido más de 5.000 personas que en Valdemoro han votado al Partido Popular. No podemos no gobernar para ellos. No podemos no darles una oportunidad. No podemos. Eso es absolutamente ilógico y forma parte de un modelo de pensamiento político que no compartimos. Así que las mociones de censura, mientras tanto, pues las vamos a dejar nosotros apartados y por eso no la apoyamos, ¿no? Porque no contaban ni con el Partido Popular ni con Ciudadanos, lógicamente, y pensamos que no era la fórmula. ¿Qué iniciativas planean impulsar en esta legislatura 2015-2019? Pues lo que pretendemos es ordenar la casa, tratar de ordenar la casa desde la oposición. Es decir, insistimos, nosotros tratamos de ser proposición. No hemos hecho, no recibimos una propuesta del gobierno y contra esa propuesta. Nosotros alegamos. Nosotros recibimos propuestas y hacemos propuestas. Hemos hecho propuestas para mejorar la gestión municipal. Hemos hecho propuestas para recuperar los bienes esquilmados durante la época de la púnica. Hemos hecho propuestas para mejorar la motivación del empleado municipal, que es importantísimo para la transformación. Hemos hecho propuestas para conectar a los vecinos con los ayuntamientos. Hemos hecho propuestas de transparencia. Hemos hecho muchas propuestas. Vamos a seguir haciendo muchas propuestas y creemos que es clave para hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les he contado un poco las iniciativas de incidencias. Hemos puesto en marcha la posibilidad de que cualquier vecino pueda presentar una moción, de que pueda defenderla, aunque eso todavía no nos lo han permitido. En definitiva, hay muchas líneas de acción que queremos impulsar. Y, mientras tanto, tratar de recuperar el espíritu, ¿no? Y las oportunidades que este municipio tiene. Mirar hacia el futuro, tener el pasado presente, pero que no sea un condicionante, sino que sea, bueno, pues un elemento, un recordatorio de lo que no debemos hacer, pero no una motivación continua, ¿no? De hacia dónde tenemos que mirar para tal. Creo que tenemos que mirar hacia adelante. Yo creo que el proyecto TUT lo está consiguiendo y, bueno, vamos poco a poco avanzando, ¿no? En ese sentido. Continuamos hablando sobre la política municipal en España. ¿Qué es para usted un movimiento ciudadano y qué lo diferencia de los partidos convencionales? Pues, es una buena reflexión, ¿no? Cuando yo comencé con esto, la política, existía la teoría, que es más bien una leyenda urbana, de que tener un gobierno local equivalente al gobierno autonómico era una ventaja espectacular, ¿no? Si gobierna el partido, mucha gente iba a votar con esa intención, ¿no? Si gobierna el Partido Popular aquí, voto el Partido Popular en la región, voto el Partido Popular en la nación, porque todo va a ir muy bien, ¿no? Y con esa filosofía da la impresión de que cuanto más fuerte sea un partido a nivel nacional, más fortaleza tiene un partido a nivel regional. Y nos estamos dando cuenta de que eso es completamente falso, ¿no? Es decir, en primer lugar, el 95% de los recursos de un ayuntamiento proceden de ellos mismos, de sus impuestos, de las transferencias que el Estado le tiene que dar indefectiblemente, porque la ley así lo marca. Entonces, eres autónomo en la medida que quieres, ¿no? Evidentemente, para construir un colegio, pues, pues, oye, tienes que contar con la comunidad, pero los colegios no se hacen, no deberían hacerse porque seas del mismo signo político, sino porque hay, existimos una necesidad, hay un problema y hay que aportar una solución, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que nosotros hemos aportado en este sentido? Primero, que somos completamente independientes. No hay injerencias políticas. Eso se manifiesta de dos formas muy claras. Aquí ha pasado, y no quiero hablar de partidos, pero ha pasado que están votándose lo que dice la gestora, la gestora regional, o lo que tiene que decirse en el ámbito nacional. Aquí se han votado cosas sorprendentemente de ámbito nacional, relacionadas con Venezuela, relacionadas con... Sí, hay partidos que lo traen a un ámbito local, lo cual a nosotros nos sorprende. Ahí están las dos cosas que comentaba, incorporadas, ¿no? Por un lado, el hecho de traer aquí una cuestión que no tiene que ver con el municipio, podemos debatir filosóficamente, pero, hombre, hay problemas mucho más acuciantes que les concieren a los vecinos de este municipio que debatir acerca de los venezoleños, que no está mal. Pero, bueno, eso lo han traído, y, además, está impuesto porque es necesario lo que llamamos una moción enlatada, ¿no? Lo pasan todos los partidos en todos los sitios a la vez, ¿no? Eso lo hacen todos, sin excepción, los partidos políticos de este municipio. Y luego, en segundo lugar, el 70% de esas mociones, o del 60%, no tienen que ver con el municipio. Entonces, claro, eso, al final, va redundando en qué te preocupas. O sea, el 100% de nuestras mociones, el 100% de nuestras propuestas tienen que ver con los mal de Morello, ¿no? Luego tenemos una gran flexibilidad a la hora de tomar decisiones, porque podemos decidir autónomamente, no tenemos que preguntarle a nadie, no tenemos un modelo organizativo que es bastante autónomo en ese sentido, y luego la sensibilidad local que la tenemos a flor de piel, ¿no? Todas esas cosas configuran la necesidad de los movimientos ciudadanos locales, ¿no? Y que tienen un ámbito abarcable. Es decir, si tú te quieres ir a resolver un problema como la ley de educación, o como cualquier, ¿no? La ley de financiación de partidos políticos, o de comunidades autónomas, o lo que fuera, pues todo eso tiene un ámbito tan amplio, tan abarcable, tan inabarcable, que no lo puedes trabajar, con lo cual la inmediatez del resultado no se ve. Y esto nosotros sí lo percibimos, porque solo nos enfocamos a proyectos que son abarcables localmente, por lo tanto, las personas pueden ver resultados inmediatamente, ¿no? Y eso también, cuando alguien quiere participar, pues es muy importante verlo, ¿no? ¿Cree que en todos los municipios de España deberían existir partidos como Proyecto 2? Absolutamente, absolutamente. Y estamos trabajando en el concepto IKEA de la política, ¿no? Móntate tu propio partido. Es relativamente fácil. Hay personas como nosotros en todos los municipios, hay movimientos como nosotros en todos los municipios, hay mucha gente que quiere participar, pero no sabe cómo hacerlo. Hay mucha gente que se mete a partidos políticos y cuando se mete, se da cuenta, se desilusiona, porque un partido político funciona. Yo me leí todos los estatutos de todos los partidos políticos en el 2009. Fue un poco el origen de Proyecto 2, ¿no? La revisión de todos los estatutos. Ahí me vais a permitir que hago un pequeño... Os diga algo que descubrí. La regla 75-24-1, que se reirán algunas personas de mi partido cuando lo vean, pero porque lo repito mucho, ¿no? Y es que los partidos políticos se centran en un 75% de sus estatutos. El papel, si lo coges, pues 75 folios serán regulación. ¿Qué tienes que hacer? La comisión de garantías, quién hace, quién no hace, qué puedes decir, qué no puedes decir, etcétera. La regulación propiamente dicha, con muy poco espacio a la libertad. Un 24% son sanciones. O sea, ¿qué te pasa si no cumples lo que dice el 75%? Y un 1% es participación, ¿no? Entonces, cuando alguien se mete a un partido político y lo ve desde dentro, se da cuenta de todo eso. Yo eso lo vi leyéndome todos los estatutos. Hay que decir que el más abierto es el de Izquierda Unida, ¿no? Eso vaya por delante. Y, curiosamente, cuando uno entra en un partido político se va a dar cuenta de eso. Entonces, hay muchas personas, incluso militantes de partidos, que están ahí porque no tienen otra alternativa, ¿no? Pues hay muchas alternativas. Hay alternativas, sobre todo en el ámbito local, donde ellos van a poder realizar esa, bueno, pues intención, ¿no? Que tienen dentro y que pueden materializarla, pues, bueno, sin preocuparse por grandes cosas a nivel nacional, porque muchas veces hay esa injerencia que hemos dicho y tratando de resolver los problemas de los vecinos que tienen a su lado, ¿no? Con lo cual, creo que es imprescindible, creo que es algo creciente y creo que, bueno, que necesitamos ponerlo, activarlo cuanto antes, ¿no? En todos los municipios de España. En este sentido, existen alianzas de partidos de ámbito municipal. Un ejemplo es Tercera Vía, antes llamado CAPI. ¿Qué opinión le merecen estas iniciativas? Bueno, cualquier integración de ideas comunes, nosotros hemos trabajado varias veces con vecinos por Torrelodones, entiendo que es una, ellos empezaron antes, era una iniciativa que surgió también así, ¿no? Como protesta, era una reacción contra y consiguieron llegar a la alcaldía, lo están haciendo muy bien y es un modelo, no es lo mismo, pero en el fondo persiguen lo mismo y tienen unos fundamentos muy similares a los nuestros, ¿no? Pues existen muchas iniciativas en este sentido, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos una visión común y yo creo que es importante que relancemos un poco la visión de abajo arriba, ¿no? Que también es otra, bueno, de las ventajas que antes no he comentado, ¿no? En cuanto a esas fortalezas que tienen los movimientos locales, Es decir, las cosas emanan de abajo arriba, ¿no? De una comitiva general o de una directiva estratégica de partido y después hacia abajo, ¿no? Son modelos más boton up en vez de up button, ¿no? Entonces son mucho más orgánicos, son mucho más naturales, son mucho más fuertes, ¿no? Bueno, es difícil ponerse de acuerdo pero tenemos muchos puntos en común, tenemos muchas posibilidades pues para poder buscar financiación a nivel local, entonces mecanismos de mejora de la financiación, hay muchas competencias que están delegadas, mal delegadas en los ayuntamientos y que no deberían hacerse pero que se tienen que hacer, ¿vale? Por lo tanto, si hubiera un movimiento ahí más potente a nivel global, bueno, pues podríamos intentar defender eso para que se les transfiera también el capital necesario y la financiación para hacerlo, yo creo que el concepto de participación e independencia política, eso también debería estar incorporado y ahí sí podemos tener sinergias y puntos en común transversales, ¿no? Con lo cual, los considero importantes sin entrar en el detalle de cada una de las asociaciones o de colectivos que agrupan, ¿no? A estos movimientos como el nuestro. ¿Cuáles son las claves para el éxito de un partido constituido por vecinos en un municipio? Pues, buena pregunta es la emoción, el cariño por tu localidad, las ganas de hacer cosas, la claridad de ideas, de exposiciones, la libertad de actuación, la simplicidad, ¿no? Hay que complicarse mucho, hay que resolver los problemas de manera simple y la ausencia de ideología, de verdad que la batalla de ideas es la clave, o sea, tenemos que pasar a la batalla de ideas y eso sería maravilloso, ¿no? Que en todos los ámbitos pasáramos a la batalla de ideas, nosotros creemos que eso se puede hacer, ¿no? Y es muy enriquecedor conceptualizar algo, por ejemplo, los huertos o vamos a ayudar a los vecinos a que presenten sus iniciativas, sus incidencias y a los dos días si quieres ponerlo en marcha porque si quieres se puede poner en marcha casi cualquier cosa que muevas en un ayuntamiento, por lo tanto, las claves son esas, ¿no? Todas estas que te he comentado y todas juntas en una misma dirección, ¿no? Pero nuestros principios también lo dicen, es decir, sé transparente, busca cosas útiles pero no desde la utilidad política sino desde la utilidad multidimensional, la utilidad económica, emocional, social, nos puede hacer felices una idea, pues ¿por qué no lo vamos a poner en marcha? Bueno, pues esa es importante y la distribución del poder hacer, la participación, ¿no? Hoy en día el poder, por ejemplo, en este municipio se concentra en manos de un 0,01 de la población, no puede ser, debe haber núcleos de toma de decisión mucho más abiertos, ¿no? Esa es otra clave también para que un movimiento como el nuestro o como estos puedan funcionar, ¿no? Que no haya tanta concentración de poder, que se abra, que la concentración a la sociedad civil, que hay mucha gente muy buena aquí. Antes de finalizar esta entrevista nos gustaría que dejar un mensaje para aquellos ciudadanos que están descontentos con la política. Así que tiene su cámara y deje lo que quiera, un mensaje para estos ciudadanos lo que quieran. Muy bien. Pues, bueno, en primer lugar quería agradecerle a estos señores que nos hayan tenido en cuenta para esta entrevista, ¿no? No suele ser normal que un partido como el nuestro se le tenga en cuenta, con lo cual quería empezar agradeciéndoles este hecho, ¿no? Y en segundo lugar decirles que es verdad que Valdemoro tiene una deuda de 150 millones de euros, es verdad que tenemos impuestos altos, es verdad que tenemos la impresión de que las cosas no funcionan en el ayuntamiento, es verdad que hay una gran desmotivación política, no solo local, como hemos dicho antes, sino en todos los ámbitos, es verdad que hay un desapego, pero es bien cierto que tenemos una gran oportunidad, es bien cierto que Valdemoro es un municipio donde más del 80% de la población tiene menos de 45 años, eso no quiere decir que las personas de más de 45 años no cuenten, por supuesto, pero es un municipio joven con ganas de hacer cosas, con ilusión, incluso las personas que son más mayores también tienen ganas de hacer cosas, como hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Así que tenemos la oportunidad de construir algo completamente distinto y tenemos la oportunidad de hacer las cosas como decía Muhammad Yunus al contrario, ¿no? Cuando a él le preguntaron que, bueno, ahora está muy cuestionado el tema de los microcréditos, pero la idea es muy interesante, ¿no? Es, ¿qué es lo que hizo usted, ¿no? Para que las cosas funcionaran, ¿no? ¿Qué estrategia siguió? Y decía, pues yo no seguí ninguna estrategia, básicamente lo que hacía era lo contrario, ¿no? Si los bancos, pues atendían solo a los hombres, pues yo atendía a las mujeres, si los bancos daban grandes cantidades de dinero, llevaban cantidades pequeñas, y los daban a intereses altos, yo los daba a intereses bajos, si los bancos no salían a la calle a hablar con las personas a las que les tenían que dar un servicio, pues nosotros salíamos a la calle, ¿no? Pues es tan sencillo como hacer eso, ¿no? Si los ayuntamientos son lugares cerrados, abramoslos. Si las administraciones públicas son lugares a los que, bueno, pues tienes que atender, tienes que intentar acceder casi pidiendo una dispensa papal, pues no, pues que salgan los funcionarios, los empleados, que además quieren a la calle a ver qué es lo que le pasa a sus vecinos. Si los ayuntamientos son lugares que se rigen por mecanismos políticos, pues cambiemos esos mecanismos, hagamos justo lo contrario, que sean los mecanismos, bueno, en este caso de toma de decisiones locales, vecinales, de gestión, de resolución del problema, los que enfocan, ¿no? El camino a seguir, ¿no? Entonces, dos cosas, pensemos en el futuro y hagamos las cosas de manera completamente distinta como lo estábamos haciendo ahora. Eso es lo que nosotros, en lo que vamos a trabajar y en lo que queremos. Y de verdad que hay mucho por hacer y muy bueno en Valdemoro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber accedido a esta entrevista. Le deseamos mucha suerte en esta legislatura. Y para nuestros espectadores les recordamos que pueden hacernos llegar sus opiniones y comentarios en nuestra página web www.canalhablamos.es así como en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Esto es todo por hoy y recuerden, esto es Canal Hablamos, noticias y opiniones, pluralidad ante todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!